Los parlamentarios y líderes afrodescendientes de las Américas y el Caribe realizaron su quinto encuentro el 29 al 31 de agosto con sede en Costa Rica. Las actividades realizadas fueron tendientes a reforzar la agenda de temas comunes a tratar en los países de la región, como marco además de la celebración del diseño de los afrodescendientes instaurado en el año 2014. Varios parlamentarios comentaron su experiencia. Los estados decidieron declarar desde enero del año pasado un diseño para los pueblos afrodescendientes porque en las Américas y el Caribe existen más de 20 millones de personas afrodescendientes y en la mayoría de los temas hay unas brechas de desigualdad en educación, en salud, en participación política, en justicia. Ya los estados tomaron la decisión pero es necesario que las propias comunidades y que los parlamentarios y parlamentarias que tenemos responsabilidad de hacer control político hagamos acompañamiento y garantizamos que los compromisos se cuenten. La verdad que estas jornadas han sido jornadas de intensas, de trabajo muy intenso pero muy productivo, sumamente productivo. Consideramos que sí, que se viene avanzando a nivel de la organización civil. Lo que nos preocupa y creo que es general de los 20 países que estamos participando es el poco acompañamiento del Estado. Son muy pocos los países que realmente el Estado está acompañando. La organización civil exige, demanda, trabaja, presenta propuestas pero realmente el recibo no es lo mismo, la devolución no es la misma y eso es una de las cosas que debemos de trabajar. Representantes de la sociedad civil también brindaron su opinión. El encuentro está siendo muy rico, conociendo nuevas informaciones y bueno también generando estrategias de conjunto en el marco de este diseño por reconocimiento, justicia y desarrollo. Retomar un espacio que habíamos perdido después de todos los eventos del año internacional de los afroscendientes y la iniciación del diseño que empezó en 2014, de que las organizaciones que habían participado tanto en el proceso hacia Durba, en la Conferencia Mundial sobre el racismo y la inclusión racial, de hacer una revisión de los planes y los acuerdos que tenemos que se ha implementado en los países. Porque el mismo racismo que estructura la constitución de nuestros Estados Naciones es lo mismo. Entonces eso hace que tengamos una comprensión que para romper con esto todo, más allá de nosotros afrodescendientes, también hacer alianzas con nuestros pueblos que viven la misma situación como en el caso de los indígenas de los gitanos. El Congreso tuvo como sede las provincias de San José y Limón.